Dejela que sea feliz, aunque yo me haga pedazo Y es que yo tuve la culpa, no la valoré cuando subo en mis brazos Ella se merece ser muy feliz en esa vida Mis besos ya no funcionan, ya pasé de moda para esa chiquilla Y déjela que sea feliz, porque ella se lo merece Ay que caro soy pagando por jugarle mal a quien me quiso tanto Y es que cuando se marichó, me quitó las ilusiones Pues solo vivo tomando, recordándola con miles de canciones Y déjela que sea feliz Porque ella se lo merece Ay que caro soy pagando por jugarle mal a quien me quiso tanto Y es que cuando se marichó, me quitó las ilusiones Pues solo vivo tomando, recordándola con miles de canciones